No querrás conocer a Australia después de esto, 7 animales peligrosos de Australia. Antes de comenzar les invito a suscribirse y dar like si así lo desean. Sin más que agregar, comencemos. Número 1. La víbora de la muerte. Es de carácter tranquilo, pero muchos se preguntarán que la hace tan peligrosa. Y existen varios motivos. La víbora de la muerte tiene los colmillos más largos que cualquier otra serpiente en Australia. Además de estar largos periodos bajo las hojas secas. Esta se mantiene con el extremo de la cola retorcida como una larva. Para así cuando se acerca a una presa, atacará con gran velocidad. Es la serpiente que ataca más rápido en Australia. A pesar de la toxicidad de su veneno, rara vez supone un riesgo para los humanos. También es conocida como víbora sorda. Esta no escucha los sonidos transmitidos por el aire, sino las vibraciones en la tierra. Mide 70 centímetros a un metro. Número 2. La taipán de la costa o taipán del interior. A esta la hace tan peligrosa su increíble veneno. Está clasificada como la serpiente más venenosa del mundo. Una sola mordida puede acabar con 125 personas o 253 mil ratones. Su veneno es de 200 a 500 veces más tóxico que la de cualquier cascabel. Y 50 veces más tóxico que el de las cobras. Y puede acabar con un adulto en menos de 45 minutos. Aunque es calmada y dócil, es mejor evitarla. Su longitud promedio es de 2 metros. Número 3. El pulpo de anillos azules. Posee un color simplemente espectacular. Pero es de los animales marinos más venenosos. Son llamados así por los anillos azules que poseen. Y brillan sobre su cuerpo. Cuando se enfadan o se sienten amenazados. Son capaces de herir a un humano o fácilmente acabarlos con un solo mordisco. Su saliva lleva consigo una poderosa toxina nerviosa. Que conlleva a fallos respiratorios. Pero como los dos anteriores. Solo atacarán si se sienten en peligro. Número 4. Cocodrilo de agua salada. A diferencia de los pasados. Este animal es mucho más peligroso que los anteriores. Y posiblemente que los siguientes. Este poderoso reptil. Es tan peligroso en agua como en tierra. Puede despedazar a cualquier presa con su letal mordida. Que es simplemente la más fuerte del reino animal. Número 5. Tiburón toro. Es un animal muy agresivo. A este le importa poco casi cualquier presa. No le importa vivir en áreas pobladas. Es una especie que abunda tanto en Australia. Como en muchos otros lugares. No le importa si el agua es salobre o dulce. Se han visto en ríos en los cuales ha llegado a atacar a humanos. Número 6. Caracol cono. Es un carnívoro y simplemente letal. Posee en un órgano venenoso. El cual consiste en una glándula adjunta a un diente radular. En forma de arpón. Si esta especie te ataca. Puede ser fatal para los seres humanos. Produce parálisis. Y después el deceso de la víctima. Número 7. Avispas de mar o medusas. Estos seres podrían ser los más letales de Australia. No tienen depredadores. Por lo que son abundantes. Tienen un veneno muy tóxico para los seres humanos. Es fácil toparse con estos animales marinos. Ya que suelen andar a unos 30 metros de profundidad. En sus tentáculos. Contienen millones de ganchos microscópicos. Llamados. Nidositos. Es donde esta especie lleva el veneno. Si un ser humano es tan desafortunado y picado. Sufrirá necrosis en la piel. Y un terrible dolor. Que podría acabar con el desafortunado. Gracias por su apoyo. Me despido de ustedes. Les deseo suerte y hasta pronto.